Mi pasión por el teatro nace a partir de la necesidad de establecer un diálogo directo, humano, inmediato con el semejante. Tengo 10 años de trayectoria, soy actor de formación, estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y desde hace algunos años me he dedicado un poco más a la dirección. He hecho producción también, dramaturgia, en fin, mi necesidad como ser humano es fundamentalmente estar sobre la escena desde cualquier perspectiva. Para mí es fundamental también pensar que el teatro nos da la posibilidad de dialogar con nuestra memoria, con los sucesos que ya ocurrieron o con la memoria futura, como decía Elena Garro, los recuerdos del porvenir y en ese sentido hay un pequeño ritual que yo hago cuando actúo en una obra o cuando dirijo una obra que es encender una vela. Para mí esto es como abrir una puerta a la memoria. Para mí el teatro, mi trabajo en el teatro también me da la posibilidad de comunicarme, de establecer un diálogo directo con gente que ya no está a mi lado, en este caso mi madre, a quien perdí hace algunos años. Y cada que hago una obra de teatro, cada que actúo en una obra de teatro, cada que dirijo una obra de teatro, tengo plena seguridad de que estoy en comunicación con estos seres que ya no están. Es decir, a través del teatro hablará la memoria. Y por eso encender esta pequeña luz, esta pequeña vela, que además pretende ser el inicio de un fuego incesante en la conciencia del espectador. Me hace muy feliz ser director, tan feliz como me hace también hacer producción o estar en contacto con la gente técnica de un teatro. Creo que para mí será muy importante dejar una huella, algo que hable del teatro mexicano. No de mí como artista, nada más, sino hacer que el teatro en México realmente pueda hablar de este país, de la identidad de este país. Me parece fundamental acercar a las nuevas generaciones, a las salas de teatro, mostrarles que frente a ellos puede ocurrir la develación de un misterio a partir de una experiencia escénica que para mí más bien se convierte en una experiencia de vida. Eso es lo que yo soy en este momento. Espero que el crecimiento que pueda tener como ser humano y como artista pueda hacer también que el teatro en México vaya creciendo. Soy Hugo Arrevillaga, soy director de teatro, soy director de la compañía Tapiocaín. ¡Gracias!